Saludos a todos. Él resucitó. Te voy a dar unas razones, algunas razones por la cual su resurrección es importante para la vida del ser humano, de la humanidad. La resurrección de Cristo significa que fuimos justificados ante Dios. Si leemos la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en su capítulo 4, versículo 25, dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con él. Por eso es importante que usted sepa que uno de nuestros distintivos del cristiano, le hablo al cristiano, al seguidor de Cristo, al creyente de Cristo, es que él resucitó. La resurrección de Cristo revela y demuestra que él venció la muerte. Aquellos dicen, los que dicen no creer en Dios, que esto no pasó, que esto es un cuento, que esto es una leyenda. Algo quiero decirte, que él se le apareció a más de 500 escritores y filósofos griegos hablaron en sus escritos, valga la redundancia, acerca de aquel hebreo que resucitó. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 15, y hago cita. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, la resurrección de Cristo significa que estamos unidos con él. Número cuatro, la resurrección de Jesús confirma la verdad de las profecías mesiánicas, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Isaías 53, Salmo 16 son algunos de los escritos, profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento testifica la verdad del Cristo resucitado. Número cinco, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio de él es verdadero. Número seis, la resurrección de Cristo Jesús prueba que él es el hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Primero de Pedro, capítulo uno, versículo tres y cuatro. Aquí hay un verso poderosísimo y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, nosotros pronto vamos a conquistar esa salvación que estamos a punto de ver en el gran día. La resurrección de Cristo Jesús significa que él juzgará al mundo con justicia. La palabra es un libro donde desde el principio hasta el fin nos dirige hacia la conquista de nuestra salvación. Su distintivo, el distintivo de la iglesia es muerte y resurrección de aquel que está sentado en el trono y pronto viene a buscar a su iglesia. Recuerda algo, no te detengas, sigue caminando, que él resucitó y pronto viene a buscarnos. Que Dios te siga bendiciendo.